en la mano ¡Mira la pasada del viaje! ¡Mira a ver cómo es sufrir! Gracias. 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 Mi mente, si tienes que dejar de nada. Consigue. Que la piedra no es para mí ir a mi amor. ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! Yo me he encarnado al que yo soy como el de mi epoteca. ¡Pues, no! ¡Ahhh, pues ya una voz, que nos deja por Dios, ¡ahhh! ¡Ahhh, que ven! ¡Ahhh, que ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Escúmplame, que tal! ¡Hala, pues unidos, vengan y nos den los dos que se llaman a Nostra Señora! ¡Ahhh, vengan y nos den los dos, ¿no? ¡Nada, nada, nada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, sigue, no, ¡esta! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nos hemos sempre... Gracias. 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 Sí, si lo dijera que no me emocionara, me mentiría. Pero, ¿pero qué, boba? ¿Qué más puede hacer porque es un chacho? Dejadme ir, no te deseas. Lo creado, lo creado, es un tiburón animal. Vale, muchas palabras religiosas no hay que escucharlo, ¿eh? No, de verdad. Eso es más fuerte que cualquiera un maté. ¿En pareja qué palabras? Sí, no te digo yo que te he montado mucho. Si puede, no me entiendes a... Es que tengo las casas y como no estaba bien, también, que ya está. ¿Cómo van a tener la casa? Muy bien, mandí que las tiburones por el lugar en Chile. Ah, vale, muy bien. Mira, si vos, ¿qué tal es que hacía la maldad? Y me contesto, ¿eh? Que cree que yo también he sentido la llamada. Aplausos. 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 Aplausos.